Saludos a todos los entusiastas del running. Hoy te presentamos las zapatillas que revolucionarán tu experiencia y te harán sentir la energía en cada paso. Exploraremos las destacadas Ture Boost 22 de Adidas, diseñadas para impulsarte hacia un running de alto rendimiento y comodidad excepcional. Hechas con un enfoque ecoamigable, estas zapatillas incorporan más del 50% de materiales reciclados en su exterior. Un paso adelante en la lucha contra los residuos plásticos. Pero eso no es todo. Imagina un retorno de energía inigualable en cada zancada. Gracias a la amortiguación Adidas Boost sentirás una comodidad instantánea y una propulsión extraordinaria que te llevará más allá de tus límites. ¿Buscas un ajuste seguro y estable? El estabilizador de talón externo está aquí para asegurarlo. Tu pie estará sujeto en todo momento, brindándote confianza y seguridad en cada movimiento. Pero, ¿para qué situaciones son ideales estas zapatillas? Las Ture Boost son tu elección perfecta para carreras cortas y tu día a día. Están diseñadas para ser la expresión más pura y sencilla del running de alto rendimiento de Adidas. No necesitas recorrer largas distancias para sentir los efectos positivos del entrenamiento. Imagina que estás a sólo unos pocos kilómetros de alcanzar un mejor estado de ánimo y una salud mejorada. La suela Stretch Web se adapta naturalmente a tu movimiento, dándote un impulso adicional en cada zancada. Además, la suela de caucho Continental Daber ofrece un agarre máximo en cualquier superficie. En resumen, las zapatillas Pure Boost 22 de Adidas son la combinación perfecta de sostenibilidad, energía y comodidad. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Hasta la próxima aventura de calzados de alto rendimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!